Buongiorno, bienvenute, bienvenuti a FIMADRID in Boca al Lupo, el podcast de reproducción asistida de FIMADRID. Soy José Luis Gómez, el doctor Gómez, ginecólogo de FIMADRID, el único centro de la península ibérica directo por una ginecóloga italiana, Elisabetta Ricciarelli. Y hablamos hoy de una cosa que ya habíamos hablado antes, habíamos hablado ya en el programa 38, si no recuerdo mal, de cuántos días se ha de ser en España para un tratamiento de reproducción asistida, de PMA, de procreación medicamente asistida. Y depende del tratamiento, realmente, pero el título del programa será una cosa así como 7-3, más o menos, 7-3. ¿Por qué 7-3? Porque depende del tratamiento. Si estamos pensando en una ovodonación, a banda de que se ha de venir primero para lasciar el campeón, en el caso de que se utiliza el seme del marido, pero si hay un seme del donador ya esta primera visita no se ha de hacer, pero en algún punto se ha de venir a Madrid primero. Si estamos haciendo un ciclo con un donador, esta primera visita se puede hacer por Skype, se puede hacer también en Italia cuando la doctora Elisabetta Ricciarelli hace la primera visita a Italia, pero no tienes necesidad de salir en España. Después estamos hablando de cuando ya terminó el tratamiento del trasferimiento, la parte finale del ciclo. Una ovodonación puede ser de 2 a 3 días. De 2 a 3. Normalmente 3, porque cuando la mujer está pronta en Italia, ha hecho las ecografías, hemos visto que está todo a posto, el endometrio está bien, trilaminado, preparado, a posto para hacer el transfer, lo que se hace es decirle a la señora, esperemos la donatrice, y cuando ya se prevé la donatrice, se ve que será la donatrice, se ha planificado este pick-up de la donatrice, se dice a la copia, a la dona, de venir ya a España, y siempre se dice de tener la precaución de comprar los billetes de la aeropucia, no comprarlo el billete de la aeropucia, hasta la fina, en el último momento, y en este punto lo que hacemos normalmente venir el día antes del transfer, el día después se hace el transfer y el mismo día, el día después se puede ir a Italia, así que el número de días que se ha de ser en España es de 2 a 3 normalmente, de 2 a 3. Y después, cuando hay una descongelación de embriones, lo mismo, se ve que está todo a posto y luego se hace una prenotación, ya se hace la planificación de la descongelación, se ha de venir el día antes del transfer y el día del transfer y el día después se puede ir a Italia, así, lo mismo, 2 o 3 días. Una otra cosa son los ciclos de la FIFET, este ciclo de la FIFET con el semen de la banca, que es la primera razón por la que se hace una FIFET a Madrid, a España, a Barcelona, a España, es porque se utiliza un semen de la banca normalmente, así se debe hacer todo. Se puede hacer la primera visita a Skype, se puede hacer la primera visita directamente con la doctora Sarrichal en Italia, ya hemos hablado mucho de estas cosas, y una vez ya se ha hecho la primera visita, se han visto todos los resultados, se ha visto que está todo a posto, está todo bien, ya en este punto se planifica todo, se hace la estimación, y queremos siempre, queremos que la última ecografía sea en España normalmente, ¿por qué? Porque nosotros somos aquellos que hacemos la pick-up, la prelevación de ovocitos, y queremos ver cómo hay los ovocitos para ver si el día preciso que se hace la puntura ovarica, el pick-up, el prelevo de ovocitos. Y después de esta última ecografía, más o menos dos o tres días, se hace la ecografía, el pick-up, ya se hace el prelevo de ovocitos, y después de dos o tres días de más, se hace el transfero. Así que estamos viendo que, más o menos la semana pasada, una dona ha venido aquí el venerdad y ha ido el jueves, así que, más o menos, siete días. Algunas veces son de más porque se ha planificado un transfero en el estadio de blastocisto, un transfero entre cinco días después del transfero, así que puede ser que esta dona sea en España siete o ocho días, realmente, ¿no? Puede ser que sea, sí, un poco de más, ocho o nueve días, ¿ok? Depende, pero como queremos que se haga la última ecografía aquí en España, pues se hace la ecografía, después de dos días se hace el pick-up y después de cinco, ¿no? Así que estamos hablando de siete, ocho, nueve días máximo de lo que se ha de estar en España. Se ha de ser así, se ha de hacer así y se ha de planificado que estos días son lo que se ha de estar aquí. Normalmente, el 90% de los ciclos son de abogación o de descongelación, así que si piensa bien, no es tanto tiempo, ¿no? No es, es, se puede ir y venir del aéreo, imagina una dona que está dos días, decide de estar dos días, así. Prendo el aéreo de Italia y España, este domingo, por ejemplo, he terminado mi trabajo, ¿ok? Vado del aéreo, me hacen el transfert domingo la mañana y después vuelvo a casa, ¿ok? Así, en estos ciclos, pueden ser ciclos que yo pienso, y siempre sé que es difícil de hacer juntos estos ciclos y trabajar, no todas las fatorias, no todos los trabajos que tenemos, los boss que tenemos, los capos que tenemos son de open mind, no todos, desafortunadamente. Pero, estoy pensando cosas brutas ahora con el mundo laboral, pero no digo nada, pero una dona quiere ser madre, todo el mundo ha de ayudarla, ¿ok? Y esto estamos hablando de dos, tres días con la abogación y es verdad que una FIFED, pero se entiende, se ha de hacer una puntura, se ha de hacer un transfert después, se ha de hacer un poco de reposo después del transfert, nosotros hacemos un día de reposo después de la puntura, se dice que esta vida es tranquila este día, y después, después del transfert, una vida tranquila, pero se puede ir en Italia con el aéreo sin ningún problema. Y nada, esto era lo que quería decir esta semana, y, como no, como siempre, un bancho muy fuerte, muy fuerte e invoca al lupo. Chao, chao. Ando un poco temido Pensiendo otros motivos Que se me olvidan A medida que vivo contigo Y voy a ver si estoy dormido Y voy a sonreír Disimulando mis quejidos provocados por tu boca Perca de mí Perca de mí Paso contigo toda una vida Tartamudeo Cada vez que me miras Una vida que sería mía La que es toda, toda, toda tuya Toda tuya Juegas conmigo Sabiendo que yo te sigo Aunque no me dominas Haces una ruina conmigo Haces una ruina conmigo Y voy a ver si estoy dormido Y voy a sonreír Disimulando mis quejidos Disimulando mis quejidos provocados por tu boca Perca de mí Perca de mí Paso contigo toda una vida Tartamudeo Cada vez que me miras Una vida que sería mía La haces toda, toda, toda tuya Toda, toda tuya Toda, toda tuya Toda tuya Tartamudeo Tartamudeo Paso contigo toda, toda tuya Paso contigo toda, toda tuya Tartamudeo Cada vez que me miras Una vida que sería mía La haces toda, toda, toda tuya Toda, toda tuya Toda, toda tuya Toda tuya